Música Hey, buenas Beastgamer, bienvenidos al canal ¿Qué tal? Aquí estamos con Leyenda en Warland Y bueno, he estado picando merteorito, ¿vale? Y ajustando cuentas, creo que son, me parece, 80 lingotes de meteorito en total Pistola más armadura Y cada lingote son 3 de meteorito, lo cual serían 240 Y como veis, tengo ahora mismo 243 Así que voy a probar a ver si me puedo hacer ya la armadura meteorito Y la pistola espacial, ¿vale? Así que vamos a hacer la prueba Vamos a transformar todo en lingotes de meteorito En el horno, no en el yunque Vale, aquí lo tenemos Vale, 81 Pues yo creo que tenemos suficiente, vamos a ver Puede ser, ¿eh? Puede ser que tengamos suficiente Además la armadura de meteorito da 3 más de defensa Que la armadura de plata, lo cual se va a notar Recordad que aquí en el modo experto La defensa se nota bastante más Y vamos a hacernos la armadura Para la pistola voy a necesitar unas estrellas caídas Vale, yo creo que sí Ah, pues no, no necesitamos estrellas caídas, necesitamos Espacio de arma de fuego Es esta, ¿verdad? No me han cambiado el nombre Sí, es esta Genial, ¿eh? 26 de daño por magia Recordad además que la armadura meteorito no solo hace que no gastes maná con la pistola espacial Mirad Sino que además hace que aumenta el daño mágico, ¿vale? Entonces incluso cuando... Si no tenéis equipada la armadura espacial Hacéis menos daño y gastáis maná Pero con la armadura meteorito No gastáis maná, que es lo mejor de todo Y hacéis incluso más daño ¿Veis? Esto está muy bien Y lo mejor de todo, que por eso es tan buena para el cerebro de Cazulu Es que atraviesa enemigos ¿Vale? Va a ser como tener un arco de oro Mejor incluso ¿Veis? Es como tener un arco doble mejorado El doble y sin gastar flechas de bufón Por eso está tan bien Aparte de eso tenemos tres puntos más de defensa Que se nota mucho en el modo experto Y lo que vamos a hacer es guardar la armadura Ya las dos que tenemos Por lo que pueda pasar Y ahora estamos en un punto muy bueno En el que yo aparte, ¿vale? Porque lo que haré es ir a conseguir más meteorito Y fabricarme una segunda armadura de meteorito Y una pistola espacial ¿Para qué? Bueno, pues imaginad que me caigo a la lava Y pierdo todo lo que tengo Pues ya no me costaría trabajo Volverlo a intentar Es verdad que hay que tener mucho cuidado He estado a punto de morir tres veces Cuando veáis que va a suceder Porque las cabezas de meteorito Esos enemigos Me quitaban en torno a 70 Más el de buff de fuego Me quitaba como 30 o así En total 100 de vida Era una barbaridad Y con las cabezas meteorito Pues lo que Han estado a punto de matarme Y me he salido al menú Y he vuelto y así Como está cerquita de casa Como veis he picado bastante Pero no he necesitado meteorito y medio Que es lo que yo creía Y al final Depende mucho de cuántos bloques Se te conviertan en meteorito Como veis aquí tengo bastante meteorito Y quisiera una segunda armadura Creo que ya así entonces Necesitaría más meteorito ¿Vale? Es simplemente rompiendo corazones latientes O warbers sombríos Y lo que vamos a hacer Que ya podríamos enfrentarnos al Aquí armadura ¿Dónde está? Aquí Podríamos enfrentarnos al cerebro de Cazulu Porque ya no creo que podamos conseguir Algo mejor que esto Lo siguiente sería la armadura De piedra infernal Y eso ya es más complicado Y vamos a ver Voy a mirar un momento Las armaduras Del juego Tardo poco Además está muy bien Ya os digo Porque gracias a esta armadura Ya no vamos a necesitar Fabricarnos la armadura de oro ¿Vale? Aunque la verdad es verdad Que creo que la armadura de oro Tiene más defensa Pero con lo de la pistola espacial Pues nos compensa mucho Tener esta armadura Y como veis Conseguir meteorito Es mucho más fácil Que conseguir oro En mi opinión Pues mira La armadura de De oro Da 16 Con el 6 completo Igual que la armadura De meteorito Son iguales Están a la misma altura Por eso os digo No merece la pena Gastar platino U oro En hacer armadura Porque si lográis Llegar hasta meteorito Y destruir orbes sombríos Si llegáis Perdón Si llegáis hasta carmesí O corrupción Y destruir los orbes sombríos Os cae un meteorito Que os va a costar trabajo Conseguir esos minerales De meteorito Pero es que si lo cogéis Vais a poder fabricar La armadura Sin necesidad De estar buscando Por el subsuelo Etcétera Etcétera Luego si es verdad Que la armadura carmesí Y la de las sombras Da 3 puntos más de defensa También Da 19 Y la siguiente Ya mejor En mi opinión Es la armadura fundida Vale La de piedra infernal Vale Así que perdonad Si os he dicho antes Que la siguiente mejor Es la de Piedra infernal No Porque es Primero esta carmesí Corrupción Para hacernos esa armadura Vale Necesitaremos Muestras de tejido Que lo suelta El cerebro de Cazulu Así que no nos queda Otra que derrotarlo Si queremos mejorar La armadura Que quiere decir esto Que lo mejor Que podemos conseguir Ahora mismo Para el cerebro de Cazulu Ya lo tenemos No podemos conseguir Nada mejor Es una pena Pero es así Vale Vamos a ¿Qué hacemos? Vamos a hacer El invernadero Vale Que lo voy a hacer ya Porque Antes de Enfrentarnos Al cerebro de Cazulu Que lo vamos a hacer En este vídeo A ver Tengo yo por aquí En basura Tengo yo aquí Arcilla Que no es basura Porque es muy útil Y tendría que mirar Al final He visto que Los crafteos De la wikipedia Están mal Vale Pone que para hacerse La pistola espacial Necesitas estrella caída Y es normal Que puedan estar mal Porque Con la versión 1.3 Cambiaron La fabricación De muchas cosas Y a lo mejor La pistola espacial Es una de ellas De hecho No se llama Pistola espacial Como estáis viendo Se llama Espacio de arma de fuego Lo cual es muy raro El nombre Pero bueno No pasa nada Dejamos por aquí Aunque sea Las estrellas caídas Los champiñones Vale Esto lo vamos a necesitar Necesitamos 6 de estas Para hacernos El objeto De Invocar al cerebro de Cazulu Por aquí tengo las vértebras Y más o menos Vamos bien Vamos a ver Arcilla Con los bloques de arcilla Me parece que En la mesa de trabajo O en el horno En el horno Tiene más sentido Que sea en el horno Efectivamente Aquí está ¿Vale? Marmita de arcilla Se llama Se hace con 6 bloques De arcilla Hacemos todas Las que podamos Y ahora Yo no sé Si tengo arena Por aquí Porque me viene bien Me gusta hacer El invernadero De cristal Por el propio nombre ¿Vale? Con bloques de arena Muy fácil Luego más adelante Haremos la La granja De peceras Para ganar dinero Que está muy bien Vale Aquí está el cristal Pues hacemos bastante Y por aquí mismo Hacemos El invernadero ¿Vale? A esta altura Mi consejo Es Salvo Me parece que Salvo que un tipo De planta El resto Pueden crecer En la superficie Pero hay otros Que necesitan Estar en su suelo Otras plantas Lo que pasa Que no me acuerdo Exactamente ahora Voy a hacer así Como una Para pasar por aquí abajo Luego puedo hacer Una escalera Para subir Vale Yo creo que así Está bien Y luego vamos haciendo Como lo teníamos En la serie de indie Lo que pasa es que Me voy a quedar Sin Sin cristal Pero el cristal Es muy fácil De conseguir Aquí podemos hacer Incluso No sé si necesitamos Entonces El otro horno Hay un horno especial Que se hace Con cristal Para hacernos Las plataformas De cristal Pero no No lo necesitamos Vale Hacemos así Y podemos subir Más fácilmente Y aquí ya empezamos A colocar Las macetas Las hacemos así Colocamos todas Las que podamos Y me gusta a mi Siempre dejar Una de ejemplo Vale Sin coger Para saber Que estoy plantando Ahí Ahora mismo Lo que más nos interesa Plantar Es Luz de luna Vale Porque vamos a Hacernos pociones Del espeólogo Ya mismo Ya me he hecho Unas cuantas Pero hay que hacerse Bastantes Y hay que hacerlo Con semillas Aquí están Tenemos bastantes Afortunadamente Y vamos a Cogernos Raíz de Resplandor Del día Oh Esta de aquí Necesito Bueno Resplandor Del día Si Creo que necesitamos Viene mejor eso Resplandor Del día Tratadas las pociones De regeneración De vida Y cosas así Necesito un Resplandor Del día Así que nada Vamos plantando Si no plantáis Pues crece una Florecilla Y ya está De forma natural Y recordad Que esto hay que Recogerla por la noche Y aquí arriba Resplandor Del día Que hay que Recogerla por el día Fácil de Fácil de entender Vale Como también Necesitamos Para las pociones Del espeólogo Mineral de oro O platino No vamos a dejar Tal cual No lo vamos a Convertir en lingotes Y ya está Vale Tengo un cofre Lo dejaré por aquí mismo Tengo ahora mismo El inventario Muy lleno Los banners Los tengo por aquí Tengo un caos La arcilla Debería guardarla Entonces que Aquí tengo muchas armas Ya que ni uso Lo opacio Debería guardarlo También Vale No he conseguido Más piedras preciosas Porque hemos estado Poco en el En el subsuelo Si cogeis la serie De indie Veréis que hemos estado Más tiempo En el subsuelo Los tintes Los tengo con los banners ¿No? Igual que en el Que en la serie De indie Ya hay muchas cosas ¿No? Que uno va aprendiendo Vale Pues yo creo que así Está bien Pociones Tenemos una de cada Así que lo único Que nos falta Esa antorcha Tenemos Esto Bueno Podemos guardarlo En algún sitio Aquí mismo Vale Pues ya está todo Deberíamos de mejorar Estas pociones ¿Vale? Que si no Si no recuerdo mal Con que se hacía Con polvo de Aunque se mejoraba Ya no me acuerdo Con estrellas caídas No me acuerdo Mira que lo miramos Lo hicimos el otro día Y ya no me acuerdo No me acuerdo Pero mejoramos Esas pociones Así que voy a buscarlo Un momentito Y las mejoramos ¿Vale? Para el Cerebro de Cazulu También convendría Ir al cielo Ya mismo ¿Vale? En cuanto ya nos Adentremos en la mazmorra Y demás Vale Con setas luminosas Y no tengo setas luminosas Ahora mismo Creo que las gasté Todas ¿Vale? Los champiñones brillantes Los gasté todos Es cuestión de bajar Un momento A este punto Y coger ¿Vale? Pero yo creo que voy a pasar ¿Vale? Voy a pañarme con estas pociones 50 de vida Vamos a hacer un primer intento Y luego ya vemos Si podemos O si no podemos Etcétera ¿Vale? Vamos a llevarnos El yoyo El Poción de estambulo Yo creo que así vamos bien Además tenemos más puntos De defensa A ver que tal Que tal sale Vendría bien reforjar esto Pero no tengo ahora mismo Al NPC Globismanitas Y lo rescatamos De algún sitio Pero Creo que como no tiene casa Todavía Vale A ver ¿Cuánto llevamos de vídeo? Si me da tiempo Hago la casa ahora Vale Llevamos 14 minutos Voy a hacer un momento Voy a ampliar la casa Y ya está Y si no No lo hago Creo que me aparecerá Cuando tenga casa Porque es que creo que ahora mismo No tiene casa Y por eso no me aparece Pero lo rescatamos Me acuerdo yo perfectamente Tengo que tener más madera En algún sitio Recordad que es muy importante Replantar los árboles Todos estos son árboles Que replanté Aquí había pocos Pocos árboles Las bellotas ¿Dónde están? Aquí Dejad siempre una Y así cuando coges bellotas Se taquean aquí ¿Vale? Se guardan en el mismo En el mismo número Un segundo Un segundo Voy a cortar Y ahora vuelvo Bueno Pues ya estoy de vuelta Y nada Vamos a Vamos a continuar ¿Vale? Vamos a ampliar la casa Rápidamente Cogiendo un poco de madera Yo creo que con 120 O algo así Tenemos más que suficiente A este Este lo he puesto muy junto Y nada Como veis Vamos progresando Poco a poco En la serie De Indie Aquí sirve No quiero romper las piedras Porque ahí hay Sé que en las piedras Hay Hay gusanos Y me gustaría Tener las Bagnet ¿Vale? Para Para coger los gusanos De cebo Y tenemos que rescatar También al pescador Así que tenemos que hacer Un montón de cosas Pero poco a poco Vamos ya Progresando Ya tenemos La armadura espacial Esto ya veréis Que lo siguiente Ya es mucho más rápido Porque entre que El segundo El tercer jefe Que es el guardián De la mazmorra También lo vamos a derrotar Y muy fácil Incluso A mí me parece más fácil Que el cerebro de Cazulu ¿Vale? Con la pistola espacial Va a ser muy fácil Lo único que tenemos Que esquivarlo bien Pero Mucho más fácil Porque tienes más espacio No tienes que Digamos Estás ahí En la carmesí Y que te rodean Arañas Te rodean enemigos Y allí no En la entrada De la mazmorra No hay apenas enemigos Y va todo muy bien Y bueno Voy a coger Un poco más Yo creo que así Vamos bien 126 Y yo creo que tengo Algunas cosas Hechas con madera Y vamos a ampliar esto Porque Me interesa Tener a Chloe En manita A ver si podemos mejorar La pistola espacial Yo creo que La pistola espacial La vamos a usar mucho Ahí La vamos a usar mucho Ya veréis Y durante mucho tiempo Entonces me interesa Me interesa mejorarla Aunque me cueste un poco Ya mismo De hecho ya mismo Cuando tengamos un pico más potente Y nos cueste menos Conseguir Arena Ya mismo Podemos hacernos Una Una granja De peceras Pero hay que encontrar Hay que buscar Las ¿Cómo se dice? Mira si teníamos aquí Madera ¿Veis? Eso me pasa por no mirar Y pared de madera Aquí un montón Vale, vale Perfecto Pues tenemos ¿Cómo se dice? La granja de peceras Pero necesitamos Estatuas de cangrejo O algún Mock Que active Las placas de presión Y no ponemos Un temporizador Aunque los temporizadores De un segundo Son un poquito caros Y utilizar Las estatuas De pececitos Así que es lo que Tenemos que intentar Conseguir Más estatuas Mirad que apenas Nos pasa Igual que con la serie De indie Apenas hemos Explorado El subsuelo Vale Y hay que seguir Hay que explorar Vale Colocamos aquí Para no caernos Luego no sé Si tengo alguna puerta Hecha Voy a mirar No No tengo nada Hecho Así que Vamos a hacernos Dos mesas Dos puertas Y dos sillas Las mesas Son más baratas Vale Que los bancos De trabajo Pero bueno Tampoco importa Así tengo más a mano Si arriba quiero Fabricarme cualquier cosa Pues lo tengo Más cerca Vale Vamos a ver Que tengo el inventario Muy lleno No de tonterías Pero Que te van llenando Y como todas Todas las cosas En el modo experto Las necesitas más Aún Pues te da cosa De desperdiciar Material Aunque sea Una tontería Pero da mucha cosa Desperdiciar material Vale Ponemos las puertas Y ahora Los bancos De trabajo Y las sillas Las sillas Miran hacia donde Tú estás mirando El personaje No el cursor Vale Hay que ¿Ves? Ah sí Perfecto Pues en teoría Estas ya son Casas habitables No preguntamos ¿Son casas Habitables? Me pone Sí Es habitable Esta vivienda Es habitable Perfecto Pues ya llegarán Los NPCs Más adelante Y nada Perfecto Vámonos Yo creo que ya Podemos irnos Tenemos vértebras Tenemos los Los champiñones Esos Y siguiente objetivo Matar Al cerebro de Cazulo Así que ya Vamos directamente A ver si hay suerte No quiero ir Muy confiado Si me mata Pues tengo ya Que practicar No me queda Mucho más Que hacer ¿Vale? No hay mucho más Que pueda mejorar Reforjar La pistola espacial Reforjar Algunos accesorios A defensa Pero No queda mucho más Que hacer Como veis Pues no merece La pena El gran consejo No merece la pena Hacerte armadura De oro O platino Siempre que puedas Llegar Al meteorito Nunca Nunca merece la pena Realmente Es que Son muchos materiales Y mirad Y mirad Lo bien Que golpea Ahora mismo Se utiliza Muy bien Mantiene expulsado Para atacar Lo más rápido posible El único problema Bueno Porque si se acercan Demasiado Tenemos que usar La espada ¿Vale? Para limpiar Enemigos voladores Como Como con el ojo De Cazulo ¿Vale? Porque cuesta Mucho trabajo Acertar A distancia Y además Tenemos Los puntitos Extras De defensa Que siempre Vienen bien Lo suyo Sería Ya para Cuando vayamos Al inframundo Tener toda la vida ¿Vale? Los 400 puntos De vida Y hacer Algunos preparativos Para el modo Hardcore ¿Vale? El modo difícil Pero bueno Ya veremos Más adelante Lo que podemos Ir haciendo Mira Yo creo que Ha vuelto Mirad ¿Veis? Ya tenemos aquí Al globo y manitas De hecho Voy a volver Un momento No me cuesta Trabajo Leyenda Warlands Vale Ahí está ¿Veis? Si no llego A construir La casa Pues no aparece Y le damos A remodelar Pistola espacial A ver si hay suerte Cuesta bastante ¿Eh? Cuesta Una moneda de oro Prácticamente Una moneda de oro Cuesta muchísimo Y que hay que tener Suerte Vale Es genial ¿Sabéis? ¿No? Porque no gasto maná Pues me da igual Que incrementa El coste de maná Aumentamos el daño Aumentamos el daño Genial Genial Todo lo que sea Aumentar el daño Mejor Además Además Los minions Los minions Del cerebro Hacían mucho daño Pero lo bueno Que tenían Es que en general Tienen poca vida Lo que pasa Que claro Como estamos hablando De un modo experto No puedes contar Con Con las mismas facilidades Y luego ya No sabemos Nos meterá confusión Y sufriremos ¿Eh? Como ya dije Que en el vídeo anterior La clave es Llegar a la segunda forma Con toda la vida Ir a guardar Los corazones Que sueltan Los minions ¿Vale? Los ojos esos Los angry Creo que se llaman angry Los... No Angry se llaman Los minions Del muro de carne ¿Vale? Los... Los del cerebro de Cthulhu Tienen un nombre Pero no me acuerdo yo ¿Vale? Que hay que acabar con ellos Para que pasee A la segunda forma Si mete bastante La pistola espacial No es que A ver No es que meta mucho Luego se queda corta Se queda muy corta La pistola espacial Pero ayuda mucho Porque atraviesa enemigos Entonces para Para el cerebro Para este cerebro Esto es genial También es buena Aunque es un poco peor Para el desvalorador De mundos Pero ahí ya os recomiendo Que os hagáis Un arma tipo flagelo ¿Vale? O el lanzador De spin as build Que es un arma Del... Propia del... Los corazones latientes Del equivalente A corazones latientes ¿Vale? Que es el... ¿Cómo se llama? No sé si Vamos a hacer una cosa Por cierto Con las muestras De tejido Lo primero Que vamos a hacernos Sin dudar Es el... El pico ¿Vale? Para poder ir rompiendo Piedras de esta ¿Vale? Y tener acceso Ir abriendo accesos A los altares carmesis Porque eso es Uno de los preparativos Para el modo Difícil ¿Vale? Ahora con esta espada Vamos rompiendo Y vamos cogiendo champiñones Creo que eran 6 Los que necesitábamos Para hacer el polvo ese ¿Veis? Mira, tenemos otro NPC El pintor Vale, aquí ya se acaba Carmesis Vamos a volvernos Un momento Necesitamos Tres champiñones más ¿Vale? Crecen por aquí A ver Hay suerte Y encontramos todos Vamos a ver Por aquí tiene que haber Mira, ahí hay uno Ya se nos faltan Dos más No tenemos A eso es mala hierba Como no haya dentro No tenemos Si no a las malas Podemos romper corazones Creo que tenemos Tenemos bombas Rompemos corazones Y ya está Lo que pasa es que Tengo el inventario Muy lleno Para coger cosas De los corazones Latientes Y demás A ver Qué lástima Porque si no requiere Si no requiriese Si no requiriese Esos champiñones Sería mucho más fácil Pero como necesitamos Esos champiñones Pues Cuesta más Vamos a ponernos La pistola más cerca ¿Veis? Las arañas De lejos No son peligrosas Vamos a romper Aunque sea aquí Corazones Tenemos Varios que romper ¿Veis como atraviesan Enemigos? Ya os digo Que va a venir Muy bien De aquí mismo Suelto Las bombas Se va a destruir Lo bueno es que Se va a destruir El corazón Uf Caemos ahí Me ha metido Un De bus Porque es un Murciélago De De selva Me ha metido ahí Algo Que es brutal Vamos a ver Cómo lo hacemos He cogido Algo Y Ah Incrementa No Incrementa No Perdón Cummonea Un Un Una mascota De luz Oh Qué gracioso Un poco Extraña Pero bueno Por lo menos Nos da luz Es la primera vez Que lo veo Yo creo que es un objeto Nuevo De De la 1.3 No lo recuerdo yo Lo que vamos a hacer Aprovechando que Las bombas También Rompen Los altares Soltar la bomba ¿Me entendéis? Ahí No Lo tengo que hacer aquí Aunque sea Lo voy a hacer con madera Porque ¿Qué me hago? Uf Vale Perfecto Vale He roto Dos Falta uno A ver si ha soltado algo La Crimson Rot Y ahora aquí Directamente En cuanto rompa Ese tercer corazón Vale Rompo el Ay Me ha rebotado muy mal Bueno No pasa nada Ponemos aquí Hacemos lo mismo que antes Vale Y ahora la idea es fácil La idea es Hacemos así Rompemos esto O sea Acabamos con las babosas Y ahora Ya nos vamos a ir para allá Bueno pues ya está aquí Ya lo hemos invocado De esa forma Nos tomamos las pociones Que nos hemos tomado Espero que nos hayamos tomado Otra vez la del espeólogo Y empezamos Sí Pues no hemos tomado otra vez La del espeólogo No hemos tomado Hasta la de picar Oh Dios mío Estúpido Bueno no pasa nada No pasa nada Ya sabéis La clave es darle Sobre todo cuando se Cuesta bajar Uff Necesito algo Para el retroceso Que me pone infino Es que me meten Me meten muchísimo Ya lo sé Me voy a dejar decir No Si es que Espérate Me meten mucho Me meten muchísimo Me meten muchísimo No puedo No puedo No puedo Es que voy a morir Me va a costar horrores Tengo que buscar una estrategia Es que no me está gustando nada No me está gustando nada No me está gustando nada Aunque salte Aunque salte Aunque corra 20 me golpea No puedo disparar bien Estoy tratando de darle vueltas Pero necesito algo Para evitar el retroceso Ahora mismo No sé Ni qué pociones Me meten de buff Me meten de todo Y ha caído otro meteorito Vale Como veis Pues era la oportunidad Para Bueno pues para Conseguir más meteorito Y hacer otra armadura de meteorito Esto lo voy a hacer aparte Vale Voy a fabricarme otra armadura de meteorito Y otra pistola espacial Y vamos a Lo que vamos a hacer En los siguientes vídeos Es ir en busca de Vamos a guardar aquí Las monedas de oro Pues ir en Aumentar Intentar reforjar La pistola espacial A velocidad de ataque Creo que necesita más velocidad E intentar conseguir El ¿Cómo se llama? El escudo de cobalto O algo de cobalto Me parece que se llamaba Para No sufrir retroceso Vale Tanto Porque es que me impide disparar Y me impide moverme Libremente Y demás Es que es brutal Aparte de eso Argolla Vamos a intentar reforjar La tenemos en defensivo Y todo Reforjar esto a defensivo A puntos de defensa Yo creo que es lo mejor Y aumentar la vida máxima Todo eso es lo que hay que ir haciendo ¿Vale? No podemos enfrentarnos tan rápido Al cerebro de Cthulhu De momento En modo experto Me está costando un montón Yo ya con esto Derroté Al cerebro de Cthulhu En el modo En el modo Fácil En el modo normal De juego Si no lo miraré Miraré el vídeo De cómo lo hice Porque no me acuerdo muy bien Si fue la pistola espacial Y usando la lanza Lo miraré Pero bueno Nos va a costar más De lo que yo pensaba Además yo creo que usé El Crimson Rot ¿Vale? Me he olvidado usarla por completo Voy muy Voy muy despistado Sé que estoy cometiendo Muchos fallos Bueno Me habéis dicho en los comentarios Usa Control Para colocar las cosas Bueno Yo no sé las paredes Cómo funciona Pero Lo que son los bloques normales Es verdad que los colocas Mejor Te permiten Ver la cantidad de bloques Que estás colocando Y tal Para la serie de Indie Luego lo haré Luego lo diré otra vez Pero Generalmente no me gusta Porque no puedes colocar bloques En diagonal Ni nada Es decir No puedes colocar los bloques Tienes que estar rectos A ellos Y es un poco raro Y Y bueno Lo de usar H Pues hasta que me acostumbre Se me olvida Se me olvida Y sé que Se os pone muy nervioso Pero intentaré Intentaré usar H Y no usar B Cuando tengo pociones Que no quiero Como lo que estoy haciendo ahora Que es malgastar pociones Total Estoy muy despistado Porque tengo muy poco tiempo Para jugar Y lo poco que juego Me gusta hacer muchas cosas A la vez Soy así Y cuando quieres hacer mucho En tan poco tiempo Al final No lo haces bien Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Sé que no Bueno Ha sido gran cosa Pero bueno En realidad Hemos conseguido ya La armadura meteorito Hemos hecho un poco El invernadero Todavía nos faltan más macetas Siguientes vídeos Va a ser picando Voy a estar picando Picando Hasta conseguir los 400 puntos de vida Y cosas así Quizás no sea tan necesario Pero yo prefiero Ir seguro Vale Y luego Si acaso Pero es que no nos va a servir Para el cerebro de Cazulu Ir al cielo A por objetos de movilidad Y rapidez Pero Que yo recuerde No hay ninguno Para el retroceso Todos son pues El aglobo Para que saltes más alto No sé si algo más Y en cuanto tengamos La espada carmesí Y la armadura carmesí Sin ir al inframundo Yo creo que podemos ir Al nido de hormigas Vale Que eso se hará Después justo de matar Al cerebro de Cazulu Después del nido de hormigas Pues iremos a por el tercer jefe Vale Haremos algo así Esa es la idea Y nada Eso es todo Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Like Si no Dislike Y hasta el próximo vídeo